Segunda carta que enviamos al Ministro de Trabajo Villegas y en lo que va del año 2019, una sola reunión el año pasado y en lo que va del año 2019 donde solicitamos la reapertura de la paritaria para continuar dialogando y llegando a un número final de lo que fue una inflación interanual que hoy supera el 50%, un gobierno provincial que sigue siendo ciego, sordo y mudo y mintiéndole a la sociedad que su principal característica es el diálogo, ya hasta hemos perdido la capacidad de asombro de cómo miente la gobernadora María Eugenia Vidal a la sociedad y lo vemos con los docentes, primero que nos llamaban cuando estaban de paro, segundo con los chicos en las clases, no hay convocatoria paritaria docente, no hay convocatoria paritaria para los profesionales de la salud enrolados en SICOP, no hay llamada paritaria para los trabajadores y trabajadoras judiciales. Es una situación global dentro de la provincia que no tiene un arreglo pronto. Preocupante porque se conocieron los datos del INDEC la semana pasada donde la inflación interanual supera el 50%, donde perdimos mucho más ya que el 15% de poder adquisitivo del salario en el 2018, pasan los meses del 2019 y la verdad que la sociedad en su conjunto preocupada, no solamente por un aumento salarial que no llega, sino por esta falta de vocación al diálogo que podamos ponerle inicio de conversación de la continuidad paritaria del 2018, cómo atravesamos este 2019 y sobre todo cómo atravesamos y cómo le ponemos fin a las condiciones de edilicia, a la infraestructura, al poder judicial en el resto de la provincia. Hoy se caen los edificios públicos de la Administración Central, hoy se caen los hospitales en la provincia de Buenos Aires, hoy hay más de 400 escuelas y jardines que no pudieron iniciar las clases porque no están las condiciones dadas y lo vemos, el colapso en el poder judicial donde el fuero de familia, donde el fuero laboral, donde compañeros de las oficinas de mandamiento y notificaciones tienen que ir a hacer tramitaciones con una peligrosidad en el conurbano bonaerense inusitada. Entonces la verdad que muy preocupado y alarmado por la situación, por ese motivo hoy tenemos una convocatoria asamblea en toda la provincia para analizar conjuntamente con todos los compañeros y compañeras medidas de fuerza para la semana que viene. En ese sentido, específicamente la petición en cuanto a la paritaria, al aumento claro por la inflación, de cuánto consta y qué otras cuestiones van a ir tocando en esta asamblea, qué medidas de fuerza piensan ustedes puedan llegar a ser posibles. Nosotros somos claros desde el año pasado, continuamos queriendo y peticionando una reapertura de paritaria 2018 porque tuvimos un aumento salarial de 32% y el aumento de la inflación fue muy superior a eso, queremos emparejarle a la inflación como siempre lo dijo la gobernadora. Nosotros vamos a equiparar la inflación para que los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires no pierdan poder adquisitivo de su salario. Por supuesto que para el 2019 pedimos aumento salarial con cláusula gatillo de acuerdo a la inflación, pero sobre todo queremos dialogar. En asamblea próxima a empezar vamos a analizar esta difícil situación que estamos atravesando y seguramente va a constar de un paro total de actividades para la semana que viene.